¿Qué pasa chavales? Soy Genial, bienvenidos a un nuevo episodio de este juegazo, ¿vale? Soulstone Survivors Voy a subir otro capítulo al canal secundario, ¿vale? Por si queréis echar un vistacito más en profundidad a este juego Vamos a echar un par de runes, os voy a explicar el nuevo contenido Y tendréis otro vídeo en el secundario, ¿vale? Que también he subido el Halls of Torment Casi nos pasamos la run, casi, casi, ha estado brutal Pero bueno, ya lo veréis Bueno, nos la pasamos Es que puede que nos la haya... Bueno, no sé Miradlo vosotras, está increíble Y The Other Survivors, tanto en este canal como en el otro ¿Y qué iba a decir? Se me fue a la cabeza... Ah, bueno, sí, nuevo contenido, ¿vale? Scorching Sands Update Han metido nuevas armas, nuevas habilidades, nuevos enemigos, un mapa nuevo, un montón de cosas Este juego es muy grande, ¿vale? Cuando digo que es muy grande es que la progresión de este juego es gigante Tienes un montón de personajes con un montón de armas por desbloquear Tienes un sistema de herrería a lo que tienes que subir de nivel a los personajes un montón Conseguir muchos materiales Hay un sistema de runas que ni siquiera he llegado a desbloquear una El árbol de habilidades es gigante también Y luego sistema de logros que tiene un montón de logros, ¿vale? Es un juego gigante, ¿vale? Es un juego enorme Si queréis un Survivor grande que te ofrezca muchísimo contenido Aquí lo tienes, vale, 10 pavos en Steam ¿Vale? Es la polla Además lo van actualizando constantemente Entonces, brutal Voy a hacer una run con el paladín Que la última vez que la desbloqueé ni siquiera le jugué, me parece Ah, sí, lo tengo el 4 ¿Hay alguno que no haya jugado? ¿Hay alguno que pueda desbloquear? No, ¿no? Elimito total de 50 señores del vacío Vale Modo infinito Completar la partida en menos de 10 minutos Ganar una partida con todas las maldiciones disponibles hasta ahora Incluir la categoría 5 activada en el yermo helado La madre que me parió Vale, escúchame ¿Algún personaje? Este lo tengo al 7 Lo podría llegar al 10 para desbloquear un arma, ¿no? A ver, personaje El arquero Me mola un montón el arquero Herrería ¿Por qué me sigue marcando el puto paladín? Coño, qué pesado eres Este, ese tirela Nivel 10 Ok, materiales Vamos a jugar con el tío este ¿Tengo algún punto de estos? Esto requiere 1 Aumenta tu modificador de daño un 25% adicional Uh, lo tengo a tope No sé si han rebalanceado un poco los costes Eran muy altos 40 a la salud máxima Mismamente, ¿no? 5 cristales verdes No tengo 3 cristales rojos para Vale Calldown, ¿no? 4 cristales rojos para más experiencia Un poquito de calldown Va, con este tío Mapa al 100% Tenemos ya el vacío 2, ¿no? O maldición 2, ¿cómo era? Vacío 2 creo que es Vale, vacío 1 Este mapa La mazmorra de la desesperación Esto no lo he jugado yo nunca Este mapa será el nuevo No tienes todas las maldiciones activadas Y no podrás pasar al siguiente nivel de maldición Vale, pues vamos a jugar aquí La mazmorra de la desesperación Estaño y cuarzo Recorde de tiempo 14 Vale, a ver Vacío sin... Toda la curación se reduce ¿Vale? Los goblin explosivos Ahora aparecerán antes Los enemigos de élite Aparecerán ahora Con 10% más de frecuencia Cada vez que matas a un enemigo Hay 10% de probabilidad De que un meteorito caiga Cerca de tu posición Voy a ponerme todo esto A ver, ¿qué pasa? Ahora si no Intensidad de la maldición 4 Si lo desactivo O sea, si me quito maldiciones No podré progresar al siguiente nivel Ah, vale Me mola eso, ¿eh? Ese sistema está guapísimo Vale Si veo que los efectos matan mucho El bitrate Lo bajo, ¿vale? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este temita? Tenemos un dash Bien, me gusta eso Me gustan los survivors En lo que hay un dash Vale, metió nitos Cuidado Porque igual está un poco alta La música, ¿eh? Realmente O sea, el temita está guapo Pero Que se escuche más el juego Que la música, por favor Dios, es lo que me cuesta matar la piña Por favor Bien Aumento 5% No Mis ataques Mis ataques tienen 30% de probabilidad de provocar veneno Fragilidad Va a poner venenoso, ¿no? Un poquito más de daño No sé qué No hace daño al enemigo Solo a mí Este juego Este juego yo creo que Necesita 500 horas Para desbloquear todo el contenido Mínimo, ¿no? Dame una habilidad, hermano Que Me cuesta mucho matar la peña Esto es un élite, ¿no? Eso es un élite, creo Vale una habilidad nueva Barrera de bombas Bomba de fragmentación Lanza una bomba delante de mí No Disparas 10 bombas con área frente a ti No Invocas un glaciar Según un enemigo al azar Venga, va El glaciar Que pega en área La salud máxima en 30 El modificador de frecuencia de disparo De mi ataque básico Mis ataques tienen 50% de probabilidad de provocar lentidad Me ataco un pelín más rápido Gracias Ahora sí El daño aumenta un 30% Modificador de crítica Vale Vale Como ha cambiado la cosa con una habilidad, ¿eh? Eso es Golpe de trueno Aplauso eléctrico No ¿Qué tipo de habilidad es esta? ¿Cómo lo puedo saber? Hielo Área Mágico Vale, golpe de trueno Que es área y mágico también Así los modificadores de área y mágico Afectar a los dos Vida máxima en 45 Probabilidad de quemar Vida máxima en 45 Está bien ¿Cuánta vida tengo? 135 Ya tengo poca vida en verdad, ¿eh? Bueno, un élite por aquí Un modificador de daño un 15% Daño del glaciar un 45 Prefiero esto, ¿no? Golpes potentes Proyectil helado Mágico frontal No Área físico No Eléctrico, cadena, explosión Rayos encadenados Me mola un montón, ¿eh? Rayos encadenados Está increíble Vale, ¿qué tal el... El... El bit ray? Es que yo no puedo verlo Uh, probabilidad de lanzamiento múltiple Uh, dámelo Poder legendario, ¿eh? Bueno, yo creo que por ahora se tiene que ver bien Por cojones, ¿eh? Mierda, se ha roto el cristal Lo quería guardar Poder de bloqueo en 8 Modificador de daño un 10% Pero resto un 5% de movimiento Es muy malo, ¿no? Uy, ese glasear era mío Y lo he esquivado Todo cagado Vale, primer boss, ¿puede ser? Área físico, no Espinas sombrías Tiro partido ¿Me puedo volver a tirar? No, tengo 0 Voy a poner esto Vale, pero si la quedas... Uh Modificador del golpe de tren Un 30% Vale Golendelcano Flechas venenosas Frontal, mágico Bueno Ya está Pero si ataque de mi disparo Uh, modificador Magnetismo está bastante guay, ¿eh? Dios, la música está... Vaya rinita, ¿eh? Vale, ya está Poder legendario Aumenta el modificador de daño Todas tus habilidades de tipo físico Esta es físico Esta es físico Estas son mágicas Y este es físico también Vale Es un élite, ¿verdad? Vale, lluvia de flechas Podemos cambiar algo... No, poder pasivos Me gusta esto De que puedas cambiar Por poderes pasivos Está muy bien Daño un 10% Veloz Aumenta el número de acelerones Eso está bastante guapo, ¿eh? Leviatán 20% Pero me quita velocidad de movimiento No, gracias Valoro muchísimo La velocidad de movimiento En los All Survivors Vamos a bajar un poquito más el volumen Me he calentado antes subiéndolo Vale, ¿qué me estás dando? No Velocidad de ataque De los rayos encadenados Me sirve ¿No? Bien No puedo romper esto Gracias Dios Vaya bicho Daño del disparo De disparo normal ¿No? Leviatán Lanzamiento múltiple Probabilidad de golpe múltiple Dios ¿Cómo esquivas eso, tío? Bueno, ¿cómo lo he esquivado yo? Yo creo que no tiene ningún problema De bitrate, ¿verdad? No sabe muchas cosas en pantalla Salud máxima en 15 Modificador de área de efecto Dale Algo me ha pegado Y me ha quitado muchísimo Muerto Rayos encadenados Venga ¿Qué está pasando? ¿No paran de caer cosas? Lanzamiento múltiple Vale No sé cómo he doyado Todo lo que he doyado Daño crítico en 24 10% de velocidad de movimiento Está muy bien Vale Debería moverme un poquito Por el mapa, ¿verdad? Y buscar Recursos Que tengo un montón de recursos Mira que hay recursos Vale Vida máxima en 30 Daño del golpe de trueno Frecuencia de lanzamiento Un 10% Lanzar las habilidades más rápido Estoy con los goblins explosivos Unos hijos de Perkins Lo que tanquean Lo que tanquean Las serpientes estas Hola Matanlas, por Dios Cada vez que provocas una carga Aturdido Hay un 50% No Magnetismo ¡Eh! Cristalitos de estos Bien Cristalitos de vida También me hacen falta Vale 100 enemigos más Y vos Lanzamiento múltiple Aumenta la probabilidad De lanzamiento múltiple De todas tus habilidades De tipo frontal La flecha No se nos renta Tío Tendría que Cambiarme las habilidades Por más frontales Magnetismo Un poquito más ¿No? Tío En todos los Survivor Me encanta Recoger las cosas Desde más lejos ¿Dónde está el boss? ¡Wow! No le hago nada Tío Lanzamiento múltiple 8% Dale Halea de efecto De las habilidades Tipo eléctrico Son dos Ah, mira Te lo resalta abajo Lanzamiento múltiple De golpe de trueno Aumenta uno El nivel de la habilidad A ver Golpe de trueno Hace 1950 Si lo subo un nivel Vale Se mantiene Pero eso simplemente Le da Lo que vale Yo pensé que Al subirlo de nivel También ganaría Un poco más de daño O algo Pero no Solo gana Lo que pone Que va a ganar Muerto ¿Crees que brocas Una fragilidad? Vale No tengo fragilidades Así que Lanzamiento múltiple De los misiles Tengo tres habilidades De misiles Vale Creo que la música No tenga copyright Lanzamiento múltiple De los rayos encadenados Joder Con los rayos encadenados El área De mis Es legendario Hay que dárselo Van a ser MVP ¿Verdad? Los rayos Wow Es que mira cuánto enemigos Afecta Uy Las arañas Dios Mátalas Por Dios Disparo Vale Mezgord de daño Un 20% Nada Me voy a poner Eso de que te ralentís A mí no me mola Hostia Llegó el otro boss Portador de la plaga Velociataque de la flecha venenosa Área del glaciar Qué buenos son los dashes Qué útiles Vale Más magnetismo No Sí Este es el cuarto Señor del vacío Quedará uno más Vale Perfecto Venga Ok No me gusta el puto magnetismo Es porque voy tan lento Me han quitado velocidad Por alguna razón Nivel 45 Se sube bastante rápido En este juego Los mapas son bastante rápidos Daño crítico Un 24% Pero cuántos críticos tengo Dónde lo puedo ver Aquí Probabilidad de crítico Un 21 Velocidad de disparo Sí, ¿no? Aunque el disparo No es mi mejor No es mi mejor habilidad Ni de coña Au Que los enemigos tanquean mucho Bruseta que el disparo Es que no me dan otra cosa Un puto disparo, tío Dispara rápido, eh Pero Creo que no es mi No es mi fuente de daño principal Miren, miren, miren Como tardo en matarles A flechazos No hago nada con los flechazos Gamuth El avatar de fuego Este es el último ya, ¿no? ¿Dónde está el Gamuth? Vale, me los ataques de los rayos Ah, que atraviesas paredes Qué bien, ¿no? Está guapo eso Que atravieses paredes, cabrón Vale Daño un 5% más No se va a notar Pero bueno Está casi muerto el boss ya Todos muertos Es esto mismo ¿Esto qué era? Oh, no me acuerdo qué es cada cosa Esto es modo infinito, creo No sé qué es esto Rojo ¿Qué es esto? 10 señores del base Es como un modo difícil esto Lo que tanquean los bichos Son muy tanques Golpe de... Modificador de daño, va 15% a todo Gente, vamos a bajar un poco Los gráficos Por si acaso Es que no sé cómo va de... A ver No sé cómo va de... 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 Bitrate, ¿sabes? Igual va fatal Tardo mucho matar a los enemigos Tardo muchísimo Buah, no hago nada de daño He matado 100 apenas Y subo de nivel súper rápido Blaga debilitante Cada vez que provocas una carga de veneno Hay un 50% de perdición Worth it, ¿no? Me quiero quitar los pinchos estos sombríos No me gustan Mis asientos provoquen desangramiento Vale Progarse la agilidad también Todo lo que tienen encima Aumenta tu modificador de físico un 50% Quiero cambiar las espinas estas No me molan Quitan 600 Pero son bastante pochas Voy a poner el proyectil eléctrico Voy a poner el proyectil eléctrico Porque así lo aprovecho más Yo creo Progaría crítico un 10% extra Qué bueno Mamá No he llegado ni siquiera Al primer tramo Del señor del vacío Y me piden matar a 10 Ni de coña, tío Si por si hay probabilidad De desastar un golpe crítico A enemigos que tengan la salud completa No es malo eso, ¿no? Veloso ataque a la flecha venenosa Lanzamiento múltiple de balas Bueno, cada vez son más poderosos Aunque los enemigos creo que también Son dos bosses Ah, que vienen de a dos Bueno, está bien eso Reduzco en dos todo el daño recibido Está guapo eso, yo creo Flecha venenosa Tío, la progresión de este juego Y el daño se nota muchísimo Es muy satisfactorio Nanciamiento múltiple Un 40 Vale Velocidad de movimiento O si acaso Vale, ha muerto uno ya Nanciamiento múltiple Del disparo Dámelo Vale 10% de cooldown Yo creo que esto me lo paso Aumento de daño de misiles Un 40%, dámelo Yo creo que esto me lo paso Muévete, coño Aumento de... 50% de daño en lo físico Lástima que siento Que mi ataque básico Es muy pocho Vale, vejemos Vida en 30 Venga, por si acaso Coño, que grandes Relájate Crack Vamos Vienen bosses ahora Otra vez Vale Al disparo Nivel 77 ¿Qué he hecho? Cancelar Vale Aumento de daño El proyectil eléctrico Un 30% Míjate que hay probabilidad De fligir quemaduras Venga Dios Voy a acabar comiendo Alguna área Y me voy a ir a la puta Mira, ahí lo tienes Doño crítico en 24 Sí Me está comiendo el rayo Tío Mira, cuchillote Me ha tirado Vale, ha muerto uno Ha muerto el eléctrico ya Queda la chamana Esta Sal de ahí Relájate múltiple De la flecha venenosa O de todos los misiles Misiles tengo 3 Mucho mejor Vale, 4 señales Del vacío muertos Glaciar Disparo normal Ok Ah, muy poderoso Tío Todas las áreas Perfectas que son 2 Muy potente ya, ¿no? Hombre, como para, ¿no? Proyectil eléctrico 5% de daño a todo Mejor, ¿no? Miniboss Míralo, míralo Lo que tanquea, chaval Uh, lanzamiento múltiple De los rayos encadenados Tiene 180% de probabilidad De lanzamiento múltiple No entiendo lo del lanzamiento múltiple O sea, se castea 2 veces Ah, claro Se castea 2 veces Casi 3, ¿no? Cada vez que disparas Tiene el problema de multiplicarse Por la cantidad De porcentaje que tiene, ¿no? Puede ser eso Vale, curación Mira este Un cerrete De como bola Vale, viene bossa ahora otra vez Au Probabilidad de crítico Ah, probabilidad de daño crítico, creo Me quedé pillado en la piedra Tío Me quedé pillado en la piedra Tío Me han dado un montón de logros La mazmorra de la desesperación Derrota Me quedé pilladísimo En la piedra Tío Pero he subido Lo he subido al 11 Por lo cual Puedes bloquear esto, ¿no? ¿No? ¿Qué era? Era aquí Ah, era aquí Ejecutor de las sombras ¿Esto qué es? 20 salud máxima 20 masa corporal 15 potencia armadura Menos 15 Modificador de la frecuencia de lanzamiento Dispersión de flechas Dispara 10 flechas en la dirección Hacia la que apuntas En un rango corto Pero con gran dispersión Me han dado un logro De blacksmith Sentinels 1 Ah, vale Es el ataque inicial, ¿no? Arco de la cazadora Dispara 3 flechas La lesión es en la que apuntas Causando 50 Y aplicando fragilidad Esto me da Más vida Más masa corporal Más potencia Vale Qué guapo, ¿eh? Uh, qué guapo eso Pues habrá que probarlo Con más personajes Completa del 100% Del ciclo del modo Overlord 2 La tejedora arcana Esta ya la tenemos Ah, no ¿Ya la tenemos? Ah, puedo desbloquearla La desbloqueo, ¿no? Uh, nuevo personaje Tenemos a la tejedora arcana Eh, tiene poca salud máxima O sea, manda Modificador de daño Potencia armadura Uh Vale, herrería Habría que subirla, ¿no? A ella Runas Tío, lo de las runas ¿Cómo va, gente? Ah, hay que desbloquear Hay que hacer nivel 30 El prestigio Vale Arbol de habilidades Tenemos 28.000 Probabilidad de crítico Ah, daño crítico Aumenta tu probabilidad De daño crítico Ah, la probabilidad De infligir crítico Vale Máximo Modificador de daño crítico Vale Cuatro puntos cuando subes de nivel Área de efecto Ah, un tanto Te permite desterrar un potenciador Pimpiendo que vuelva a aparecer en una partida Usos buenos Incrementa el poder runico de todos tus personajes por uno Este poder es permanente No sé qué es el poder runico, eh Tengo un punto de eso Pero no sé lo que es Esto es defensivo todo Esto es velocidad de movimiento Y utilidad Gente, que es el poder runico ¿Alguien lo sabe? Te da la oportunidad de conseguir unas habilidades al subir de nivel Brutal ¿Y el cristal púrpura? ¿Para qué es? No me lo pide nada Ah, mira, esto me lo da Frecuencia de lanzamiento Vale Igual me lo piden por aquí Posiblemente me lo piden por aquí, ¿no? Vale, ¿qué es el poder runico? A ver si lo vemos No sé qué es el poder runico ¿Alguien sabe qué es el poder runico? No sé qué es el poder runico, eh Tu runa Ah, mira Puedes conseguir el poder runico a través del árbol de habilidades y completando logros Igual son la cantidad de runas que te puedes equipar Yo tengo uno Por lo cual me puedo equipar una runa, ¿no? Puede ser eso Vale, gente Guapísimo este juego Tenéis otro vídeo en el secundario, ¿vale? Por si lo queréis ver ahora mismo Espero que os haya gustado Que nos hayáis pasado de puta madre Y nos vemos Chao Y nos vemos en el próximo vídeo 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 en el